¿Está muerto el hype? Mucha gente dice que sí, que lo de las zapas, que la reventa, que todo el rollo este está muerto. Yo te digo rotundamente que no. Lo que pasa es que han salido tantos lanzamientos que obviamente no todo puede estar hypeado y no todo puede ser una locura. Y ahora pasa con modelos específicos. Por ejemplo, dentro de nada va a salir una nueva silueta de Travis Scott y es una gran duda. ¿Qué pasará a la gente? A mí me mola mucho las collabos con Travis, como a casi todos, no a todo el mundo porque hay gente que se la pela. Y va a salir una nueva silueta. ¿Qué pasará con esta zapa? Yo estoy bastante hypeado, mucha gente, tengo curiosidad de verlas tal, pero por ejemplo han salido las Trainer que no tienen nada de reventa y son las zapas de Travis Scott. Entonces, ¿qué pasará con esta? ¡Pum! Saldrá a 600 pavos, no la va a querer nadie, tanta, ¿qué pasará? Esta es la gran duda de muchos pares. Pero yo te digo que rotundamente no está muerto ese hype, esa locura por querer ciertos pares porque traemos hoy un pepino que no he visto, que lo vamos a ver en directo los dos a la vez. Los dos o todos los que estéis viendo este vídeo. Y voy a deciros, a mí me ha tocado pagar, ¿vale? Yo la he pagado porque creo que me va a gustar mucho. Y es un pepino de Nike SB colabo con Yuto. Sigue habiendo pares muy difíciles de conseguir que mucha gente quiere y pasa con casi todas las Nike SB. Esta es una zapa que salió y la verdad que por los colores, por el rollito, la historia, cómo cuenta y los detalles que tiene, ha tenido mucha aceptación. Yo he tenido que pagar por ellas porque no las conseguí, pero sabéis que me encantan las SB. Tengo bastantes y no podía dejar escapar. ¡Buf! ¡Qué belleza! Dejar escapar esta zapatilla tan especial que tiene alguna cosita que vamos a hablar. Nike SB Yuto Origome. Ojito, ¿vale? Lo primero. Vamos a poner ahí su plano. Lo primero de todo es que está súper clean, tío. Una Dank SB que puedes usar azul, súper bonita. Preciosa combinación de colores. Tan simple, tan minimalista como suelen ser estos japoneses, ¿verdad? Pero tan elegante, tío. ¡Qué belleza! Y mola porque como muchas Nike SB, por eso es tan bonita estas colaboraciones con Nike SB, cuenta esa pequeña historia y tiene tanto carácter de esta persona. Yuto Origome es el primer ganador de una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Skateboard. Es muy bonita. Es muy, muy bonita. Ahora hay una cosa muy peculiar, ¿vale? Y es que yo esto, no sé por qué Nike lo ha permitido. Vamos a ir directamente a machete. ¿Cómo puede ser tan bonita? ¿Cómo puede tener este Nubuk tan sabroso por toda la zapatilla? ¿Y cómo puede ser este panel blanco? Me lo esperaba peor, ¿vale? He visto fotos que se veía horrible, me lo esperaba peor, pero no es tan bueno como debería ser. ¿Por qué le habéis puesto esto al pobrecito de Yuto? Que podía haber tenido una zapatilla de 10 y se ha quedado ahí en el... ¡Rascándolo! No está mal, pero tiene pinta de que va a ser bastante flojo, como le pasó a las parras de hace un año o dos. Ya ha pasado bastante tiempo, que traían un cuero bastante, bastante malo. Y ya lo jode el diseño. Pero bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? Que es material muy bueno. Ahora vamos a meternos en detalle, pero... Esta zona blanca... No me gusta, Nike. Todo entera tenemos en paneles de Nubuk. Muy, muy buen tacto, menos la zona blanca. Está inspirada en los colores. Según Yuto, en el skate park, donde él patinaba de pequeño en su ciudad de Japón. Y tenemos el rosa, que es un detalle precioso, que hace referencia como a los cerezos de Japón y que supongo que habría por ese parque, ¿vale? Es preciosa. La verdad que es súper, súper bonita, súper ponible. Tenemos diferentes detalles, además, como el Nike SB y Yuto Origome, puesto en la Ellen Wet. Tenemos un escudito en la parte exterior, que es el escudo de la familia Origome. Cositas japonesas. Queda muy bonito. Siempre nos encanta cuando una SB tiene como un pequeño logo, un bordadito aquí atrás, ¿verdad? A lo mejor soy el único paleto que le gusta eso. A mí me encanta. Tenemos unos cambios diferentes, porque esta SB tiene la lengüeta mucho más fina que otras. Hay gente que le explota la cabeza. A mí personalmente me gusta, la verdad. No me desagrada. Me gusta que sea menos chanky que otras, fijaros, pero es muy, muy, muy notable. Tal vez sea porque a él le molesta esa lengüeta gorda para patinar o yo qué sé. Pues él la ha querido así, así se la han hecho. Me gusta. Tiene un tacto, como un pelito de melocotón, bastante, bastante acolchada. Se siente muy premium en el interior y por dentro de la lengüeta igual. Tenemos por dentro de nuevo el escudo de su familia. Cambios de cordones en dos tonos. Os mola muchísimo esto también cuando lo hacéis en las SB porque vienen full de detalles. Diferentes cordones. Es que es una pasada. Es que es una zapa que sale. El que la pillara, no yo, que he tenido que pagar reventa a unos 129 pavos. Lo voy a seguir diciendo. Nike SB para mí actualmente es la mejor zapatilla calidad precio del mercado si la compras a retail. Dos cordones, uno marrón, uno color rosa, que combina uno con la parte marrón, obviamente, y otro con el taloncito en color rosa. Los dos creo que pueden quedar brutales. Mira, es una zapatilla muy complicada de elegir. Sabéis que me encanta cambiar los cordones, pero en esta creo que el blanco le queda súper clean. Creo que el rosa le da un toque especial y el marrón también. ¿Cuál le pondríais vosotros? Porque está jodida la cosa. Y luego tenemos un patrón de tracción súper bonito en color marrón chocolate con ese toque rosa, chicle en el centro. Y luego tenemos un detalle muy bonito, que es que las plantillas, no las voy a sacar, pero ahí las vais a ver, ¿vale? Tienen el escudo de nuevo de la familia. En el otro pone Nike SB y todo ello como con florecitas de cerezo. Pues de nuevo haciendo referencia, pues eso, a su ciudad en Japón, tal. La verdad que es una pasada, tío. Los detalles que tiene, el mimo y el carácter. Puede ser una de las SB del año, puede ser una de las mejores zapatillas del año. Es simple, es más básica, pero es muy, muy bonita. Yo he pagado por ella unos 250 euros, más envío, 260 más o menos. Es bastante pasta, doblado el precio retail. ¿Estoy contento? Sí. La verdad que sí me parece una muy buena compra. La voy a utilizar bastante, con cuidado para no reventarla. Pero sí que creo que también que va a ser una zapatilla. Ha tenido muchísima aceptación, que va a subir con el tiempo seguramente bastante de precio. Ha gustado mucho, mucho, mucho. Si te gusta esta SB de Yuto, no te quedes en la parra. Vamos a hacer siempre ese chequeo del mercado, simplemente para hablar de si te merece la pena comprarlas bajo mi punto de vista o no. Actualmente mi talla, yo he pillado un 42,5 en esta SB. Mi talla ahora mismo está en unos 308 euros. Vamos a ver las ventas, pues 290, 200, 300, 275, rondando unos 300 euros. Creo que sí que subirá de precio. Si consigues una oferta por debajo de los 300 euros, yo si te molan, aunque sea pasta, sí que las compraría. Creo que está muy, muy guapa. Y con el tiempo será una SB bastante especial. Y pues hemos empezado hablando del hype de las zapatillas, que obviamente ha cambiado y ya no es sobre todos los pares. Menos mal, porque así podemos comprar zapatillones muy bien de precio. Incluso sin problemas en sneaker te levantas y a las 11 todavía hay pares. O sea, cosa que me encanta. Pero sí que obviamente hay pares. Y casi, mirad, es que SB la verdad que este año lo está haciendo brutal. Creo que están saliendo zapatillas súper especiales, que dentro de X años serán auténticos grails. Como estas SB de jarritos, que por cierto aún no he estrenado. Como mido de vacas y todo el rollo me he llevado ciertos pares y hay muchos que no he estrenado. Estas SB de jarritos, tío, son una belleza. Yo las compré también a 290 pavos o así más o menos. Otro palazo. Me parece que es una súper belleza. Me encanta. Materiales muy bonitos, muy ponible, un poquito delicada. Y de nuevo tuvo una aceptación brutal. Es una zapatilla que ha gustado muchísimo. Y esta zapa, pues fijaros, ya os lo dije en su momento, que el que quisiera se la comprara. Está rondando ahora mismo mi talla los 487 euros. Casi 500. Ha subido 200 euros. Ha subido. Pero jarritos, madre mía, chicos. O sea, sabía que había subido porque la última vez que lo vi había subido como 100 pavos. Pero es que ha subido casi otros 100 más. A esto me refiero. Las Juto no tiene por qué seguir un paso de estas jarritos. Pero la aceptación y el estilo ha sido parecido, ¿sabes? Entonces, si te gustan, tío, hay ciertos pares que merece la pena engancharlo rápido, bien enganchados. Porque la locura de las SB pues es real, tío. Son pares que gustan mucho. Como por ejemplo, también ha gustado mucho esta SB que también conseguí en su momento por unos 300 pavos. Me parece que pagué por ella. Y son las Orange Lobster. Otra zapatilla que me parece increíble. Las SB de Concepts pues salieron ya súper caras porque era una zapatilla ultra hype. La gente la quería a muerte. Y esta zapa ahora mismo en mi talla está en unos 450. Esta no ha subido tanto de precio porque empezó tan fuerte que ya se ha mantenido ahí. Está rondando los 400-500 euros esta zapatilla. Es la única que se está manteniendo. Y me parece preciosa, más loquita de todas. Pues ya veis que desgraciadamente sigue habiendo pares muy complicados de conseguir. Que valen mucha pasta, que la peña los compra para venderlos. Es el juego que hay. Pero si encontráis una buena oferta, si os mola mucho, en estos pares sí que os recomiendo que sean rápidos a la hora de comprar. Igual que os digo que tenéis que tener un poquito de paciencia en ciertos pares. Hay otros que merece la pena estar rápidos. Esperar a que todo el mundo le lleguen estas zapatillas, pero ya están en la casa de todos. Y buscar una buena oferta, tío. Si tiras un poco menos de 300 euros, creo que es una buena compra. Y dentro de unos meses, o navidades o rollo así, veremos si no llega a los 400 pavitos. ¿Vosotros qué pensáis de esta zapatilla? ¿Creéis que subirá? ¿Que merece la pena? ¿Que no? Yo personalmente estoy muy contento con ella. Creo que las voy a utilizar bastante, bastante, bastante. Y me parece una belleza, amiguetes. Espero que os haya molado. Que si os gusta, pues bueno, que ahorráis un poquito de pasta. Y que intentéis pillar alguna, porque la verdad que luego os va a encantar tenerla. Y sobre todo lo que os digo siempre, usar vuestras zapatillas, tío. Cuidarlas un poquito, pero usarlas, que son para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!